Ser listo es estar listo. La seguridad de tu familia depende de ti. En caso de un sismo o terremoto, mantén la calma y busca un lugar donde protegerte. Lo más recomendado es acostarse en posición fetal, junto a objetos grandes y pesados, como escritorios, camas, automóviles. Mientras más grande y más pesado, mejor. Nunca te coloques debajo de ellos porque podrían aplastarte. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Tu vida es nuestra vida. 175 años a tu servicio. ¡Gracias!